¿Qué es el lavado de los pies? En el Evangelio de San Juan no se habla de la institución de la Eucaristía, sino en vez de eso está el lavatorio de los pies. Eso es lo que San Juan representa, lo que significa la Eucaristía, el lavado de los pies, es decir, el trabajo de esclavo que hace el Señor de purificarnos a través de su cuerpo y a través de su sangre, a través de su muerte y resurrección. Después de haber lavado los pies, después de la Eucaristía, Jesús dice que el sirviente no es mayor que el amo, es decir, está diciendo nosotros tenemos que hacer eso, como no somos mayores que Cristo, sino menores, tenemos que hacer lo que le hace, lavar los pies. Jesús penetra el alma, Jesús sabe quién lo sigue y quién no lo sigue, quién lo va a traicionar y quién no. Pero por eso es que nos dice que depende de nosotros acoger, acoger en él al Padre, acoger a Cristo, acoger a quien me habla en nombre del Señor. En la Eucaristía me dispongo a acoger, dispongámonos nosotros a hacernos de Eucaristía, a lavar los pies y a acoger también a todos los que nos hablan en el nombre del Señor. ¡Gracias! ¡Gracias!